Hola a todos que tal Bueno hoy les voy a mostrar como se hace un sitio web fácil con diseño Y totalmente gratuito no hay que pagar por el Entonces lo que vamos a hacer primero Vamos a ir a una pagina donde podemos obtener un diseño gratuito Aquí en freecstemplates.org Ya en esta pagina nos vamos aqui a este boton donde dice cds templates Y vamos a tener una lista de todos los diseños que contienen de paginas web Simplemente pueden elegir un diseño Que voy a elegir este Y aqui tenemos una vista previa de como se ve la pagina Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente descargarlo Vamos a descargarlo Aquí en una carpeta Ok listo Y entonces lo que vamos a hacer Nos vamos a descomprimir esa carpeta de ese diseño Y vamos a ver lo que tiene Aquí nomas vemos que tiene una carpeta de imágenes Que utiliza el diseño De la pagina Un archivo de licencia Un archivo de la De estilos De css Y la Un archivo de html Que esta puede ser su plantilla Para Para hacer su pagina web Lo que vamos a hacer es que la Vamos a abrir con un editor de texto cualquiera Que ustedes prefieran Y simplemente lo que vamos a hacer es modificarla Y tambien vamos a abrirla en el firefox o en un explorador de internet Para ir viendo los cambios Vamos a cerrar esto Ok Aquí pueden ver que es la pagina que descargue El archivo html Tal cual como la descargamos del sitio Entonces ahora simplemente vamos a hacer Unas modificaciones en el codigo Vamos a Eliminar aqui por ejemplo Estos elementos que son de menú También vamos a cambiar un poco de contenido Aquí podemos poner Cualquier etiqueta o mensaje El contenido que ustedes desean poner en su pagina También podemos Cambiar de titulo Pagina 1 Vamos a ponerle Siempre es muy importante Que estos diseños Dejen Dejen Credito a Al autor Mencionando que Que obtuvieron el diseño De De esa pagina De free css templates Muy bien También pueden Eliminar Quitar contenido extra Que no necesiten Simplemente Simplemente También modificar Todo el contenido Que ustedes quieran Para Poco a poco Ir construyendo su pagina Todo lo demás Puede permanecer igual Ahora Lo que van a hacer Es que simplemente Lo van a guardar Y ya que este guardado Van a regresar aquí Y van a actualizar La pagina Para ver los cambios Que han hecho Y bien Aquí se cambio el titulo Dice pagina 1 Aquí se nota Un cambio también En los menús También un cambio de mensaje Han eliminado también Una caja De contenido Y Mas listas Y así se van Simplemente Tienen que modificar El código Y Ya van a tener Todo su estilo Hecho No tienen que hacer Mucho trabajo En realidad No tienen ningún problema Con utilizar Estos estilos De Embajados De la página web Porque son Completamente gratuitos Y los pueden utilizar Para subir Páginas Incluso Si tienen Propósitos De comercio No hay ningún problema Legal Simplemente No se les va a olvidar Darle crédito Al autor Y Pues ya Eso es todo Espero que les funcione Les sirva de algo Stare здor Piñera Páginas